Un gusto, un placer que continúe con nosotros en este martes ya 26 de diciembre y con esto arrancamos Deportes Tele Yucatán. Hoy en Deportes Tele Yucatán, los senadores de la Morelos pierden lo invicto en la segunda jornada de la Liga Meridiana de Béisbol. Además, llega Mario Trejo a reforzar la saga de los venados FC de cara a la temporada 2024. Y también nadadores yucatecos regresan con buenos resultados del selectivo nacional efectuado en Monterrey. Todo esto y más, mucho más, este martes en Deportes Tele Yucatán. De nuevo, le reitero su agradecimiento por continuar esta tarde con nosotros. Recuerde que usted nos puede seguir a través de la cuenta de Facebook Live, lo puede hacer también en arroba Tele Yucatán, en Twitter y también lo puede hacer en YouTube. Como siempre, yo le doy el más cordial saludo a mi compañera Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Ya después de esa Navidad y Nochebuena, o Nochebuena y Navidad primero, ya lista es respuesta para toda la información en este día. ¿Qué tal amigo? Excelente, muy bien, ya como dices, respuesta ya más relajadita, ¿verdad? Estábamos con prisa con las compras navideñas y todo, ¿tú qué tal? Así es, ya listos para llevar la información, las redes sociales. Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán, ex Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán y Tony ya está listo con el número telefónico. Correcto, 940-7600 con 10 líneas para que usted esté en contacto con nosotros, nos llame, así que llámenos, todavía tiene tiempo. Vámonos ya rápidamente a entrar en materia, vámonos ya con toda la información. Arrancamos con el béisbol, con la Liga Meridiana, se jugó la segunda jornada y bueno, los azulejos de la Dolores Otero dieron la campanada al derrotar a los campeones senadores y de paso quitarles lo invictos. Oportuno ataque de cuatro carreras en la novena entrada, le dio la vuelta al marcador y encaminó al triunfo a los azulejos de la Dolores Otero por pizarra de seis carreras por cinco contra los senadores de la Morelos, a quienes de paso les quitaron lo invictos luego de jugarse la segunda jornada de la Liga Meridiana de Béisbol. Imparables productores de Pedro Castellano Jr., Rainier Aguilar, Jairo Martínez y Rígel Novelo fueron suficientes para que los azulejos se acrediten la victoria y con este resultado emparejen sus números en dos triunfos por igual número de descalabros, mientras que los senadores se quedaron con marca de tres ganados y una derrota. En otros frentes, con par de cuadrangulares, uno de ellos Gran Slam en la cuarta entrada, los Diablos de la Bojorques se impusieron seis carreras por dos a la Universidad Modelo, en partido realizado en el campo de la Colonia Cordemeck. Finalmente, los zorros de Pacaptún regresaron a la senda del triunfo al llevarse la serie completa contra los horchateros de Yashkukul. El sábado, los mamíferos ganaron nueve carreras por cinco y pusieron sus números en dos victorias e igual número de derrotas, mientras que Yashkukul suma un triunfo y dos descalabros. Oswaldo Martínez se apuntó al triunfo y perdió el abridor Mario Braga. Pasamos al fútbol, llega el nuevo refuerzo Mario Trejo a los Venados FC. A continuación, los detalles. El conjunto Venados FC continúa reforzándose de cara a la temporada de apertura 2024 de la Liga de Expansión. Ahora, la saga defensiva recibe a Mario Trejo, jugador experimentado que aportará liderazgo en este sector de la cancha. Mario Trejo es un jugador con experiencia en el máximo circuito del fútbol mexicano, ya que estuvo en las filas del Club Monarcas Morelia. En lo que se refiere a la Liga de Expansión, el jugador estuvo la campaña pasada con el Club Atlético Morelia. Cabe señalar que Mario Trejo conoce bien a la organización Astada, ya que tuvo paso con los ciervos en la pasada campaña del 2020. Me siento muy feliz, muy contento. La verdad, mis compañeros y la directiva me dio una cálida bienvenida y creo que vamos a hacer un gran torneo, vamos a darle una buena alegría a la gente, a la afición y del cual se sienten orgullosos de nosotros. Regreso, bueno, soy un jugador joven, pero pues como tú lo dices, ya tuve un poquito de baraje en la Liga y en otro equipo y regreso con una buena mentalidad, mentalidad positiva, con mucha concentración, con ganas de trascender con el equipo y dar lo mejor dentro de la cancha, dentro y fuera de la cancha, que eso es primordial para mí. Y la exigencia va a ser al máximo para lograr los objetivos que tenemos en el plan. Bueno, y seguimos hablando del fútbol y es que la Liga Fútbol 8 de Humán culminó su campeonato. Los equipos Chivas en la rama femenil y los pitufos en la varonil resultaron los campeones de la Liga de Fútbol 8 de Humán, que celebró su 28 aniversario y por lo cual culminó hace unos días. En los equipos campeones en femenil quedó el equipo de Chivas, a darle 2 a 1 al equipo rival del equipo deportivo Chumán. En la rama varonil se coronó el equipo pitufos en la tanda penales con el verso del equipo rival. El campeón de goleo quedó José Chohol del equipo de Ixtepec. Se lo dividió con Antonio, se fue muy rendido el goleo, igual que en femenil, le quedó empatado el goleo, se le dividieron los dos Antonio Rodríguez del equipo pitufos. Juan Paredes, promotor deportivo, informó que en esta edición del circuito tomaron parte un total de 16 equipos de Humán y comisarías cercanas. Y para el siguiente, que inicia la primera semana de enero, se espera que este número aumente. Tenemos como máximo equipos, son 8 por cada rama, la categoría es libre, ya están cubiertos los lugares, ya dimos inicio con la categoría, la rama femenil. Y en enero arrancamos con varonil. Por último, el promotor deportivo humanense indicó que el próximo año se arrancarán con la liga varonil de la categoría de segunda fuerza, para la cual ya hay 16 equipos inscritos y se prevé que en febrero se juegue la gran final. Yucatecos destacan en selección nacional de natación en Monterrey. A continuación, los detalles. Los clubes de natación, Titanes, Orcas, Urioste, Acuarium y Antares, participaron en el campeonato nacional selectivo a eventos internacionales que se realizó en Monterrey, Nuevo León, y en donde los atletas yucatecos de estos clubes ocuparon los primeros sitios. Los nadadores cierran con muy buenos resultados el año con el selectivo nacional e iniciarán el 2024 con diferentes compromisos, como lo es el proceso para conformar el representativo yucateco que estará en los Juegos Nacionales con ADE 2024. Alejandro Pulido Puerto, presidente de la Asociación Yucatecos en Natación, destacó que en el 2024 les espera una serie de selectivos para definir a las elecciones estatales de natación, clavados, aguas abiertas, polo acuático y natación artística que estarán representando a la entidad en los nacionales con ADE, fase en la que aún se están definiendo los procesos selectivos de las diferentes disciplinas deportivas. Finalmente agregó que la asociación que representa ha logrado buenos resultados en las diferentes disciplinas que la integran, esto gracias a los entrenadores que están trabajando en beneficio de la propia asociación, así como de los presidentes de los clubes y los padres de familia. Bueno, pues ya nos vamos, Cris, ¿algo más? Nos vamos, hasta mañana. Vámonos, vamos a seguir recalentando. Ah, claro que sí. Vámonos, nos vemos mañana.